Hola, os quiero presentar Estigia. Estigia es una gamificación de la convivencia y bueno, primero os quiero contar un poco cómo llegamos a montar todo este gran juego que involucra todo el centro. Queríamos presentar las tareas de la convivencia, de la tutoría, de una forma motivante. Acercar al alumnado a la educación valores y a una convivencia positiva. En realidad, hacer de la tutoría una experiencia memorable. Queríamos presentar este nuevo proyecto como una estrategia activa en la que el alumno llegara a pensar, hacer, hacer y saber hacer. Una nueva forma de conectar emoción y formación y favoreciendo la cooperación del alumnado, buscando la resiliencia, el esfuerzo y el desarrollo del talento. ¿Qué objetivos perseguíamos? Pues queríamos desterrar la individualidad y la competencia. Y sobre todo, dar paso al bienestar del grupo. Trabajar la motivación y la cooperación. Y desde luego, luchar contra la desidia y la desconcentración que muchas veces el alumnado se ve afectado por ello. Queríamos arrancar, en realidad, un compromiso al alumnado e implicarlo en todo lo que tenga que ver con el trabajo de valores y con las distintas estrategias que usábamos normalmente en la tutoría. Encontrábamos o vimos que la metodología que más se acercaba a lo que nosotros queríamos hacer era la gamificación. Y bueno, en Estigia encontramos todos los elementos de una gamificación como una dinámica narrativa con los retos y desafíos, una estética y narrativa que mezclaba ficción, fantasía y misterio, puntos, insignia, clasificaciones y una mecánica a través de unas reglas bien establecidas. ¿Qué es lo que necesitábamos? Pues necesitábamos involucrar a toda la comunidad educativa. Y eso sí que ha sido una labor más bien complicada porque no todos estamos en el mismo estatus a la hora de trabajar con metodologías activas. Entonces, bueno, pues poco a poco hicimos una reunión y trabajamos con los tutores, presentamos el juego y cuando ya vimos que estábamos listos, lo pusimos en marcha. Así que en este primer curso no ha sido en septiembre, sino que ha sido en octubre. Y lo hemos llevado a cabo, pues a través, ya hemos dicho al principio, presentar una situación inicial motivadora. En este caso, una brecha en el inframundo que ha dejado escapar un terrible mosquito. Pues simplemente los alumnos se organizan en equipos de aula que se enfrentan a retos trimestrales. Para ello acaban con la amenaza. Esto que nosotros presentamos por un lado se lleva a la realidad. En la realidad es que se observa por la Organización Internacional de la Salud algo extraño que está ocurriendo y que hace que la gente pierda sus valores y su convivencia positiva. Y entonces, bueno, pues como parece que aquí hay un foco importante en este centro, pues son contratados por esa organización para, bueno, pues acabar con ello. De esta manera, pues los estudiantes se convierten en grupos, en una fraternidad y tienen que buscar un nombre, un símbolo y sus propias reglas. Durante todo ese trayecto consiguen cartas mágicas que pueden canjear por puntos y, bueno, pues en realidad es que todo este aprendizaje, todo este progreso se refleja en una hoja virtual donde se van anotando los distintos puntos. En cuanto a la evaluación, pues podemos decir que estamos en proceso de... Es el primer año, estamos rodando y sí que podemos decir que la evaluación es muy positiva, pero que 100% no podemos todavía anotar nada. Sí que decir que son tres fases, la primera ya ha acabado, es una fase en la que trabajamos cohesión de grupo, una segunda fase en la que estamos trabajando inteligencia emocional y habilidades sociales y una tercera que considera que ya coincide con el tercer trimestre, que va a trabajar relaciones laborales. Y nada, sé que los alumnos están muy contentos, sé que el profesorado lo ha cogido con las manos abiertas y que en realidad, bueno, pues problemas de convivencia cada vez menos y que el año que viene tendremos los datos justos para poder decir si vale la pena poner en marcha algo tan grande. Gracias.